...inclinando mi mirada hacia el cielo celestial, donde esté este Dios supremo que nos da vida, que nos da salud. De igual manera, me embarga el sentimiento y el recuerdo de dos personas que fueron tomados por Osvaldo Romo. Me refiero a mis queridos padres, que sé que están disfrutando de ese reino celestial. Mi querido padre, Pedro Severino Roca Reyes, que este último diciembre cumplió 35 años de estar en el cielo, bendiciéndonos de estar en el cielo, orando por sus hijos. De igual manera, mi querida madre, Juana María González Balón, que este mes también cumple seis años de fallecida. Gracias, queridos padres, por ser ese ejemplo de vida, por haber formado a este ser humano, a Osvaldo Roca, un ser humilde, una persona que nació aquí, en este sector barrial. Aquí donde nací, sigo viviendo, y muchos amigos contemporáneos conocieron a mi señor padre, un humilde jornalero de los pozos de sal. Desde los doce años, trabajando, trabajando en las minas de sal. Me siento orgulloso, orgulloso de mis padres, así como cada uno de ustedes se sienten orgullosos de sus padres. Pero más, más orgulloso me siento, porque ese esfuerzo, ese sacrificio desarrollado, ha dado sus frutos. Gracias, gracias a Dios, Osvaldo Roca, ha tenido importantes oportunidades de trabajo. Y es muy importante, porque esa modesta experiencia que hemos compartido con cientos y miles de hermanos salinenses, ustedes, ahora, ahora, han solicitado, Osvaldo, queremos que seas nuestro representante del cantón Salinas. Queremos que en el dos mil veintitrés, Salinas se construya con roca. Queremos que Osvaldo Roca, con la bendición de Dios, se convertirá en el alcalde del cantón Salinas, benditos amigos. Decía y siempre digo, La obra física, la obra física, de infraestructura, las vías, los parques, los escenarios deportivos, las obras de agua potable, de alcantarillado, el palacio municipal, el malecón de Salinas, el hospital que queremos construir, los centros de rehabilitación para jóvenes que han caído en bricio de las drogas, los centros, los centros de rehabilitación para los adultos mayores, todas las obras que tenemos en nuestro plan de trabajo y que fueron presentadas al CNE, Tanto en el tema educativo, en el tema de salud, en la obra social y principalmente en la seguridad que todos los salinenses reclaman. Eso para Osvaldo Roca es una obligación y como debió haber sido una obligación para las actuales administraciones o los que ya han pasado por el gobierno municipal de Salinas y nunca hicieron nada por ustedes. Por ello hemos tomado esa decisión de participar como candidato a la alcaldía. Queremos que esa obra física se realice, pero más, Osvaldo Roca quiere llegar al corazón de todos los salinenses. Queremos, queremos que la obra social tan olvidada en estos últimos años llegue y va a llegar, va a llegar. Tenemos ese compromiso, ese compromiso con ustedes hermanos salinenses, Esa obra que para Osvaldo Roca es muy fácil realizarla. Cuando se tiene decisión, cuando se tiene un corazón abierto, cuando se tiene la voluntad de realizarlo, Y más que todo, cuando hay ese conglomerado de hermanos salinenses que piden a gritos la obra social, que piden a gritos que el Patronato Municipal Virgen del Cisne se reaperture, ¿para qué? Para que llegue medicina, para que lleguen bastones, para que lleguen andadores, sillas de rueda, medicinas, Esa ayuda social tan necesaria. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Creando del Patronato Municipal una empresa pública. Esta empresa pública nos permitirá hacer gestiones al interior del país, Hacer gestiones ante gobiernos extranjeros, ante organizaciones no gubernamentales, La empresa privada, etcétera, etcétera. Este plan lo hemos presentado al CNE. Hermanos, tenemos que tomar esa decisión de decirles no a los mismos de siempre. Decirles no a los salinenses, ya no nos vamos a equivocar, como en anteriores ocasiones. Ahora ha llegado el momento de redención para todos los salinenses, Eligiendo a personas nativas, a personas autóctonas, queridos amigos. Y me siento orgulloso porque por mis venas corre esa sangre, igual que ustedes, Una sangre que nos dicen a nosotros los cholos. Y los cholos nos sentimos orgullosos de nuestra descendencia. ¡Orgullosos de que ahora sí, ahora sí! ¡Mamá!